vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático como se perfila ahora el tema rangers o sea su barrida su barrida verdad los pone a ellos en condición de favoritos realmente es algo circunstancial qué pasó con los orioles porque ahora sí ya vaya y esto lo cumbre del día esto lo cumbre ya va ya voy bueno ya voy dan un chance nada más dan un chance nada más mi respeto señor leonte los equipos de la división este 0 y 7 en post temporada el equipo de la división oeste está adentro uno el primero los rangers con una barrida y ahora los astros a punto también de meterse pues en la serie de campeonato terrible los equipos del este otra vez 0 y 7 no ganaron los blue jays no ganaron los tampa bay rays y no ganaron ni un juego los orioles de voltimore mi amor porque son una consecuencia del desastre de los yankees boston hasta cuando vamos a decir o sea puede decir siempre es una consecuencia o sea los orioles es un espejismo es una consecuencia del desastre de yankee boston el problema el problema es cree es creérselo claro obviamente yo se lo creyeron 100 victorias abajo pero pero no se puede comer con esa con esos espejismos ahí decía pues alguien comentaba y decía que comentamos ese ese comentario de que de que que no la pegaron con los twins pero que los twins no son un espejismo a pesar de que no hayan ganado 100 consistente un equipo consistente los orioles es son un espejismo con 100 victorias sí que fue una temporada histórica sí sí fue una temporada histórica porque ganaste 100 que lo disfrutaron los fanáticos sí sí lo disfrutaron fanáticos que en los últimos dos años han tenido una buena temporada sí 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 han tenido una buena temporada que son un equipo duro y batallador y completo por 100 victorias no no lo son no lo son y que son un equipo joven no lo son así como yo vengo diciendo desde junio que tampa vell se va a caer se van a caer se van a caer se van a terminar cayendo porque no hay estructura no hay profundidad no yo yo creo yo lo veo esto con el picheo detecte texas tiene texas tiene 10 abridores en esa rotación texas texas puede hacer lo que le da la gana ese es el y además el manejo de brujo o sea texas está esta serie va claro hay que ganarle primero los twins pero la serie entre rangers y astros para mí es verdaderamente la serie mundial así te lo pongo ok con el tema los orioles a pesar de obviamente con el respeto a los bravos no pero los dos equipos o sea texas contra contra houston es una pre serie mundial por la por por primero por 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 hay muchos ingredientes los dos managers el estilo como están como dirigen cómo se conocen de su historial cómo se conocen desde hace tantos años cómo maneja el picheo bocci cómo maneja el picheo dusty baker las piezas con que cuentan la veteranía de los jugadores que trajo texas la salvada que le dieron a los mets a sacar a cherser y a verlander de ahí claro 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 aunque cherser todavía yo no creo que cherser vaya este este listo para lanzar yo te lo dije cuidado es más puede ser que cherser de pronto si hay chance que se monte una entrada pero olvídense de que cherser va a ser un abridor yo no creo que o sea es brujo bocci o sea si el manager de este equipo se llamara jay stingler el ex manager de pedazo de manager ese que tenía los los padres es otra cosa pero con bocci ahí yo no creo que no creo no creo puede sorprenderme pero no creo que él vaya a con teniendo tanta profundidad en el picheo además sería una falta de respeto para otros abridores que tiene el equipo de texas que cherser no en plenitud de condiciones vaya a estar en un rol de abridor de uno de estos partidos bueno voy a terminar con los orioles lo que pasa con los orioles y con tampa bay fíjate que lo que es la diferencia de jugar temporada regular con jugar playoff a los orioles no los habían barrido no los barrieron en toda la temporada y se metieron tres en un viaje empleo no puedes porque es que lo que yo voy a decir es que si te alcanza para para navegar durante toda una temporada manejarte de esta manera pero pero con ese picheo los orioles no podían pretender más nada o sea vamos a vamos a ser claros también vamos a ser sensatos también no eran mejores los orioles que los reyes no o sea el resultado no te puede sorprender a pesar de que sea un equipo de que ganó 100 juegos y otro que ganó 90 en divisiones realmente quizá pues con mucha más competencia en el oeste las cosas se complicaron en fin pero los rangers hicieron movimientos para ser un equipo de post temporada los orioles no claro los orioles no trajeron a nadie más para fortalecer el equipo jordan montgomery hizo jordan montgomery chat man etcétera etcétera hacen de los reyes un equipo más de post temporada que es la nómina de los orioles y yo creo que eso lo que al fin de cuentas se termina reflejando como el resultado en una serie disputada de de playoff en estos niveles y a los que voy a charman tampoco le voy a ir bien ayer dos boletos nuevamente tuvo que traer brujo a leclerc desde desde el octavo no es que esto haya ensombrecido la victoria de los reyes los reyes fueron superior con adolis con gerber o sea ellos movieron piezas para ser mejores que bolton totalmente pero el lunar de chapman no te alcanza contra un rival como por ejemplo los astros si lo que llaman no está no está a la altura de los astros no bueno no estuvo a la altura de los orioles quien dijo no sé cuándo ya va pero y él ya va pero cuánto le anotaron ayer le hicieron ayer le hicieron una bueno no 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 en lo claro 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 no 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 es que es que es que con es que con si tú da dos boletos contra los bravos de atlanta o contra los astros de houston las probabilidades de que te hagan pagar son así comparadas con las probabilidades que te va a hacer pagar los orioles de bóltimo si él en el en el último juego en bóltimo también se salvó de de chiripita el doble y ese con el doble play ese sí yo creo que todavía en la mentalidad de chapman pues lo favorece yo seguiría insistiendo con charla no es ese su pitcher del octavo ese su pitcher vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático vamos a ver